Y ahora es... ¡Ruscarina para ti! ¡Rico! Báilalo así conmigo Muy rico Con sabrosura goza Mi cumbia Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta funda que te traigo, sigo bailando, sigo gozando Con las manos arriba y una vueltecita, y una vueltecita Con las manos arriba y una vueltecita, y una vueltecita Con las manos arriba y una vueltecita, y una vueltecita Con las manos arriba y una vueltecita, y una vueltecita Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura ¡Otra vez! Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura ¡Ahora! Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Báilalo conmigo, te lo dice ahora Ruscarina Báilalo conmigo, este ritmo con sabrosura Báílalo conmigo, te lo dice ahora buscaría Báílalo conmigo, este ritmo con sabrosura Venga a bailar Y ahí llegué Estoy aquí Y con sabor Yo solo tú Ahora tú lo bailas Ahora tú lo bailas Ahora tú lo bailas Y te divertirás Ahora tú lo bailas Ahora tú lo bailas Ahora tú lo bailas Y te divertirás Ahora tú lo bailas Ahora tú lo bailas Y te divertirás Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Sigue Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Pega la cabeza, la cintura, la cabeza, la cintura Bárélo conmigo, te lo dice ahora Rucarina Báílalo conmigo, este ritmo con sabrosura Báílalo conmigo, te lo dice ahora Rucarina Báílalo conmigo, así, así Y es para gozar Gracias por ver el video.